...y le dije que no. Entonces me preguntó si eso no me angustiaba y le dije que sí. Pero también es cierto que a veces la vida provoca más angustia que la muerte. Porque las reacciones o simplemente los caprichos nos van colocando en compartimientos estancos. Nos separan los odios, las discriminaciones, las cuentas bancarias, el color de la piel, la afirmación o el rechazo de Dios. En cambio la muerte no hace distinguos, nos mete a todos en el mismo saco. Ricos y pobres, súbditos y reyes, miserables y poderosos, indios y carapáldoras. Ibéricos y sudacas, feligreses y agnósticos. Reconozcamos que la muerte hace tiempo una justa distribución de la nada. Sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, igualitaria, ecuánime, atiende a cada gusanito según sus necesidades. La muerte, neutra y equitativa, acoge con igual disposición y celo a los cadáveres suntuosos de extrema derecha que a los interfectos de extrema necesidad. La muerte es ecléctica, pluralista, social, distributiva, insobornable. Y lo seguirá siendo, a menos que a alguien se le ocurra privatizarlas. Muchas gracias por estar aquí hoy, en la inauguración de nuestro comité. Hace mucho tiempo que con los compañeros del comité veníamos soñando mudarnos del comité de la calle Viña del Mar. Nos esperan cinco años para poder trabajar y luchar con este gobierno neoliberal que, como vieron, vinieron por todo. En estos cinco meses están demostrando que nos están quitando derechos. No hay mejor vidriera que la de Yanatazo para poder estar trabajando y militando y afrontando los años que nos vienen todos juntos. Un lugar donde tenemos una ubicación más que espectacular para poder trabajar y tener el comité abierto todos los días de la semana. Nos esperan cinco años muy duros de trabajo, pero son años que nos sirven para tomar impulso. Bueno, lo decíamos hoy de mañana, no es la primera vez que gobierna la oposición y siempre ha demostrado estar más del lado de los empresarios que de los trabajadores. Tomamos en cuenta que tenemos una descentralización, la ley 19.272, pero desde Montevideo ya hace muchos años atrás existía la descentralización cuando éramos gobierno en la intendencia de Montevideo y desde los centros zonales y desde las policlínicas zonales se trabajaba pensando en los más necesitados y se avanzaba cuando los gobiernos, tanto colorados como blancos, no pensaban en la gente más débil y más necesitada. Los centros zonales eran los centros zonales y las policlínicas, como dije, el lugar donde se pensaba en los más débiles. Serán estos años los municipios y las intendencias francampistas los bastiones de lucha para poder enfrentar a esta derecha la más rancia que no tienen códigos, no tienen ningún problema de expresar el odio que tienen hacia la izquierda, hacia el frente amplio. Como le dijimos hoy... Como le dijimos hoy en algún comité que tuvimos, repudiamos totalmente los actos que vivieron los compañeros en Salto y la compañera, ese ataque que sufrieron solo por expresar lo que sienten y por salir a colgar sus banderas. También repudiamos lo que los compañeros de acá de Ciudad de la Costa, haciendo expresión de su trabajo democrático, sufrieron un apriete tirándonos tiros provocativos, como diciéndonos que bueno que nos quedemos quietitos. Y un mensaje para todos aquellos que acá, en Ciudad de la Costa, en Canelones y todo el Frente Amplio, nos van a encontrar más unidos que nunca. El enemigo está en la veleda de enfrente, acá en Ciudad de la Costa somos cinco compañeros candidatos. Nos tocará trabajar en el lugar que nos toque estar, pero nos va a encontrar a todos unidos pensando en un mejor Frente Amplio, en una mejor Ciudad de la Costa. Y lo que les puedo decir es que en el caso de la lista que a mí me toca encabezar, el compromiso va a estar trabajando como venimos trabajando en estos cinco años, en forma incansable, estando presente en los lugares que sea necesario, las 24 horas con un teléfono abierto, y siempre para escuchar al vecino y para trabajar equipo. Como lo hemos dicho en otros lugares, ningún presidente, ningún intendente, ningún líder de equipo puede tener una buena gestión si no es rodeado de compañeros y un excelente equipo para poder gobernar. Y por otra parte, tiene que quedar bien claro que la gestión de un alcalde es una gestión de conducir un equipo de gobierno donde todo lo que sea definido allí es definido por un equipo, por un colegiado donde se tratan los temas y se avanza y no es que muchas veces los alcaldes se ven como seres omnipotentes y que mandan, sino que manda el colectivo. Y por último, bueno, agradecerles a todos y bueno, ¡viva el Frente Amplio! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Frente Amplio!